La Secretaría de Seguridad Pública del Estado puso en marcha el operativo decembrino para esta época navideña. A partir de este lunes 5 de diciembre y hasta el próximo 7 de enero, cerca de 800 policías bajo la coordinación del mando único patrullarán y establecerán estrategias de prevención por todo el Estado. En este operativo se incluyen 250 vehículos motorizados, el helicóptero Águila 1, así como cinco binomios caninos. Lo anterior lo dio a conocer el titular del área, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy. Destacó que el reforzamiento se hará en la capital debido a que hay un marcado incremento de actividades financieras y por ende delictivas por el pago de aguinaldos y otras prestaciones. Vamos a hacer el operativo como está acostumbrado siempre, como la gente lo ha visto, siempre salvaguardando su integridad física y evitando que sean asaltados, sean robados en sus pertenencias. ¿Qué lugares están? En los centros comerciales, en los tianguis, en los mercados, en donde se aglomere más la gente, ahí vamos a andar en todo el Estado. Ya desde el sábado pasado estamos en los centros comerciales más importantes, en Altaria, en Villa Asunción, estamos en los demás centros comerciales, en los jardines, en los parques, en la avenida Colosio, que es donde se junta más gente, ahí estaremos. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Diana Lomeli. Aquí, donde tú vives.